¡Hola a todos! Para este nuevo tutorial pintaremos una Mimí de Halloween. Empezaremos lijando la pieza, puliéndola perfectamente. Ahora la limpiamos con la esponja húmeda retirando los restos de polvo. Aplicaremos pátina cocoa en la carita y en los guantes. Y retiramos con la esponja húmeda. Luego aplicamos pátina traslúcida en la calabaza. Y de igual modo retiramos. Con el color mandarina vamos a cepillar la calabaza. Esta es otra forma de pintar las calabazas. En uno de mis videos de un juego de calabazas te muestro otra técnica para pintarlas. Con color amarillo medio y el mismo pincel sin lavar damos luz cepillando los ojos, nariz y boca. De adentro hacia afuera. Y con ese mismo cepillamos la separación de los gajitos. Para esta parte vamos a cubrir la pieza para no mancharla y con un cepillo de dientes tomamos un poco de pintura negra. Descargamos y vamos salpicando a toda la calabaza. Con el color mamey vamos a cepillar un poco la parte de arriba y de abajo de la calabaza. El tallo lo vamos a pintar con el color café oscuro. Y luego vamos a cepillarlo en color galleta. Con el color crema y el mismo pincel sin lavar damos luz al tallo. Con el color blanco pintamos los dientes. Con el color piel media cepillamos la carita. Con el color blanco vamos a cepillar los guantes. Con pintura confitex color ruiseñor vamos a aplicarlo en el vestidito y en el sombrero. Esto es con un pincel de cerdas duras. Tomamos la pintura y lo aplicamos en forma de golpecitos. Tomamos la pintura y lo aplicamos en forma de golpecitos. Tampoco. petsijos al caos petrario. famíiset brutas. Graja con el Antonio. Deja secar la pintura con Fitex aproximadamente 2 horas Con color morado pintamos la capa La parte posterior del sombrero, el cuello y la cinta del sombrero Con color negro pintamos las orejas Pies Y la nariz Con oro educado pintamos la hebilla del sombrero Pintamos los zapatos con morado metálico Ahora vamos a ensuciar primero nuestro pincel con el color morado y vamos a descargar Después tomamos el color blanco y también lo descargamos Y después cepillamos toda la orilla de la capa Y la orilla del cuello también Con color blanco y un pincel de 10 ceros Pintamos un despunte a la orilla del cuello y la capa ¡Gracias! ¡Gracias! Con color negro vamos a pintar el ojo de esta manera Con color blanco y pintabolitas vamos a dar luz a los ojos Ahora vamos a ensuciar el pincel primero con el color negro y lo descargamos Luego tomamos color blanco y también lo descargamos Y cepillamos alrededor de las orejitas para darles luz Con color negro y pincel de 10 ceros pintamos las pestañas Con gizal pastel color rojo pintamos la boquita Con color rubor ligero vamos a cepillar las mejillas Con color blanco vamos a pintar un guioncito en la nariz para darle luz Con stickers en cadenita color morado vamos a adornar el sombrerito ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este video por favor dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres seguir viendo más tutoriales te invito a que te suscribas a mi canal. Sígueme también en Facebook para que puedas estar más al pendiente de próximos videos. El enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video. Esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!